Muy bien señores, hablando de cosas que no vamos a hablar al aire, muy interesantes con Eduardo Sacheri, nuestro invitado del día de hoy. El señor es profesor de historia, es novelista, es cuentero, publicó muchísimos libros, cuentos, etc. entre ellos. Por supuesto recién le preguntamos, ¿no? Hice este cuento de la pregunta de sus ojos que después junto a Campanella hicieron el guion de la película. La película ganó el Oscar, es un peliculón. Entonces ahora queda como, che, vas a ser el autor de... Eso te jode, y él me decía, y no, joder no te jode porque es genial, pero también un poco te rompe los huevos que hiciste mucho más cosas que eso, pero... Hala el autor de la película que inspiró el secreto, del cuento que inspiró la película del secreto de sus ojos de Eduardo Sacheri. Buen día. Buen día, buen día. No, no molesta porque sirve, porque aporta y porque gracias a eso te conoce más gente, ¿viste? Entonces, que alguien diga después, ven una librería, un libro tuyo, diga, ah, me gustó la película, leo la novela de la película, o leo alguna otra novela, aporta, ¿viste? Para los escritores, creo que es importante que la gente te vaya conociendo y... Un montón de veces uno compra un libro por una venta similar, y dice, no, este es el que escribió tal cosa, entonces le das la chance a su nuevo libro, porque el anterior fue un éxito o te gustó. Absolutamente, y en los libros, ¿viste? Uno no puede sostener una publicidad en el largo plazo, viste, de vaya a saber cómo, te salva el boca a boca de que alguien lo leyó, le gustó, lo regala, regala el mismo libro, lo recomienda, lo que sea, o esto de, ah, te recuerdan por algo y van y compran un libro. La única que puede sostener una publicidad a largo plazo es Alcide Argumedo, que no para sostenerlo, pero lo que yo quiero saber es esto, cuando vos escribiste ese libro, o sea, esto es como los artistas escriben una canción, que después ya, lo que pasa con esa canción, Pero a mí siempre me intriga saber si vos cuando estabas escribiendo el guión con Campanella, o antes, previo, cuando escribiste el libro, dijiste, ¿este es diferente a los demás? O recién cuando escribías con Campanella dijiste, ¿esto va a estar bueno? Igual nunca te imaginaste la de máxima, ¿no? No, mirá, cuando escribís un libro, por lo menos yo no me lo imagino como película, si bien, capaz que con otros cuentos míos hay películas en proyecto también, viste, y gente de cine te dice, upa, esto que escribiste es muy cinematográfico, ese calificativo, muy cinematográfico, yo lo acepto, me encanta, pero no, no entiendo de dónde viene y no me preocupa demasiado saberlo, viste, como para no, no embarrar mi, mi modo de laburar, viste, yo escribo como me gusta y si a alguno de cine le parece, genial. Y ahora, con lo que fue la pregunta de sus ojos y después escribiendo el guión con Campanella, te digo, en el estreno de la película, seis meses antes del Oscar, nos miramos con Campanella con cara de, che, va a gustar a la gente, vendrá gente al cine a verlo, pero después viste con el diario del lunes y todo parece, pero no, era absolutamente... Pero la historia de cómo llega ese libro a Campanella... Perdón, vamos a hablar con un barra brava. Sí, buenos días, recetano. La historia de cómo llega ese libro a Campanella es brillante también. Antes hablábamos nosotros en la apertura de cuánto tiene que poner uno y cuánto tienen que abrir la puerta y tener un poco de suerte o que se junten los planetas. Contala vos, pero no es que vos fuiste y te acercaste, sino que Campanella lo encontró casi casualmente en una librería. Mira, se topó, no sé, en el 2001-2002 con un libro de cuentos mío que se llama Te conozco, Mendizábal, lo encontró en una mesa de la librería, le gustó la tapa y le gustó el título. Y dijo, uy, a ver, este es Sacherio, no tengo la menor idea de quién es, lógico, y se lo compró, le gustaron esos cuentos, empezó esto. Con una pelota de fútbol en la tapa, ese libro. Ni siquiera ese tiene una escena de un café, Te conozco, Mendizábal. Y mejor porque Campanella es muy poco futbolero, entonces entró por el libro de cuentos menos futbolero, después se compró los otros libros de cuentos y a partir de ahí nos conocimos. Cuando salió la novela esta, Le Pregunté a Sus Ojos, ahí él ya se lo fue a comprar como los otros, digamos, ya era como un lector habitual. O sea que, la verdad, toda la suerte del mundo. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso porque es genial, es esa gran incógnita, ¿no? Le doy la bienvenida al doctor Camipadre, también buen día, así que cuando quiera intervenir lo puede hacer, doctor. Muy amable, muy amable, muy amable. Bien. ¿Quién es el director de acá? Yo obedezco. Acá está orden, me parece muy bien, doctor. Obedezco, obedezco. Y es una venganza un poco de lo que fue toda mi adolescencia, me obligaba a estudiar. Todos tenemos ese privilegio de poder, ¿no? Absolutamente. Ahora, Eduardo, quiero saber esto. Hoy hablamos justamente, como dice Calle, de que uno tiene que caminar y las cosas pasan. Y que después van pasando, te pueden pasar muchas o pocas. Es decir, yo no creo que es imposible que vos escribas un cuento para decir, esto va a llegar a una película y esta película llega al Oscar. Imagínate, no se puede ni soñarla, ni siquiera cuando Campanella filmó. Sí, tienen que seleccionarla en la Argentina para que compita. Y después con todos los países del mundo, que llegue a ser seleccionada entre seis y que esas seis gane el Oscar. Bueno, también es como muy... Es como, bueno, si viene todo lo que venga, buenísimo. Te agradezco por decir eso, porque es verdad que todavía hay gente que dice, este cine no cuesta nada hacerlo, lo hacen con guita. Bien, bien, me gusta Campanella. Y el aporte de Campanella, claro. De un lado, está adentro del auricular, mira acá adentro y cuando quiero... Mira que no para de laburar. Y el tema es, un poco de destino y de suerte también hay que ponerle ese condimento. Después le pone el laburo, tu talento, todo, pero el chabón ojeando un libro, se copa con vos. Entonces vos podés escribir algo, el chabón lee el otro, se copa, es como, hay un poco de... ¿o no? Hay muchos que dicen, fue mi profesor de historia. Yo sigo siendo, espero que estudien. El chabón es profesor de historia, es como, claro, es recla. Eso me gusta lo que dijiste, que es un poco de suerte. Hay un fragmento de tango que canta Julio Sosa que dice, al saberlo llaman suerte. Bien, bien. Bueno, yo voy a discrepar amablemente con el doctor. Ojo, es mi padre. O sea, me enfrento con ambos con deseos. Te tiene una maldición de que no se te pare después por cuatro meses, tenés cuidado, ¿no? Las maldiciones del doctor. Bueno, mientras sean cuatro meses, sí. A mí me quedan 15 días. Decime, suerte de cuatro meses, pero bueno. Este, no, pero es cierto, esto del saberlo llaman suerte, pero por otro lado, hay una cuestión de azar. O sea, digo, Campanella no los lee. O me voy un poco más atrás todavía. Cuando yo escribo mis primeros cuentos, los empieza a leer Alejandro Apo en Radio Continental, los dos a la tarde, y eso le da una dimensión que no conoce un montón de gente. Claro, pero... El de Maradona, ¿no? Por ejemplo, viste, o Esperándolo a Tito, que es otro de mis primeros cuentos de fútbol. A la gente le gustaron, y eso me permitió publicar. O sea, voy un peldaño más allá en el azar. ¿Cómo lo encuentra Alejandro Apo? Alejandro, pues yo se lo mando, por insistencia de mi mujer, dos o tres cuentos que tenía que leían ella y mis amigos en mi casa. Vos, profesor de historia. Yo profesor de historia, ¿qué onda enseñar? En la facu, enseño en económicas, en historia económica mundial en económicas, y en algunas escuelas de Gran Buenos Aires. Vos sabés que igual, un día como hoy, que digas que enseñas historia económica, así que anule todo lo de secreto de sus ojos, y vamos a hablar un poco de qué carajo puede llegar a pasar en el mundo, y si hay antecedentes. Pero no importa. Uy, ¿en qué lío me metí? Y es que, es que justo hoy, historia económica mundial, no te metas con este tema. Bueno, ahora sigamos con Sachili, sí. Pero te decía, yo me levanté, digamos, mis insomnios nocturnos los manejaba escribiendo ficción y haciendo catarsis por ese lado. No para vivir de eso, sino que te gustaba. No, en absoluto me gustaba, los imprimí y los dejaba en un cajón, y mi mujer los agarraba poco menos que de contraronio y los compartí con mis amigos. Y pensaba, esto está bueno, y yo pensaba, me lo decís porque son mi mujer, o mis amigos me lo dicen porque son mis amigos. Mandé los primeros cuentos al programa de Alejo, más que nada, por decir, bueno, los voy a mandar para que dejen de hablar, ¿viste? Esto de, vas a darte cuenta que no pasa nada. Y no, o sea, por eso digo que el azar, a veces hasta contra el propio sabotaje que uno se puede hacer, a veces te ayuda la suerte. Mirá, estamos hablando de... Sí, 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 pero es muy loco porque... Al saber lo llaman suerte, y a lo mejor el saber, el saber estaba de parte de tu mujer, o de tus amigos, no necesariamente de vos. Es cierto. Pero te voy a decir algo, papá, es que hoy en la lectura hablamos de esto, es que hoy hablamos de esto, y hablamos justamente eso. Yo arranqué contando que, este, que colaboraba con Pergolini, el chabón pedía cosas y siempre le mandaban. Y yo arranqué este programa y pedí unas medialunas, no mandaba nadie. Entonces que un productor que tenía me empezó a comprar medialunas diciendo, mirá, te mandan esto, todo, y me dio confianza. Y esa confianza parece un cuento de Sacheres. Esa confianza hizo que después termine mandándolo para la gente, termine escuchando. Entonces hablamos de que al principio necesitas que alguien confíe en vos un poco, porque hoy es fácil decir, bueno, vos sos Sacheres. Bueno, flaco y flaco, un profesor de historia que escribía cuentos y que decía, no es lo mío. Porque uno tiende a boicotear, o sea, decir, pará, vos sos profesor de historia, vos no sabés escribir cuentos. Cuentos se escribe Osvaldo Soriano, cuentos de fútbol. Sí, absolutamente. Cuentos se escribe, este, otro, que voy a escribir yo, cuentos. Pero alguien, tu mujer en este caso, por eso es lo que dice el doctor Mecierra, que tu mujer te dijo, sí, boludo, son buenos. No, no, que va, bueno, mandalo, bueno, está bien, lo mando por vos. Que en el fondo lo manda por vos, Eduardo, para decir, te querés probar, pero es fácil decir, bueno, lo hago por vos. Pues yo soy yo, te lo hago por vos. Y devuelve, empieza a crecer, empieza a leerlo, empieza a coserlo, y acá terminamos. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No sé, lo dejo vos, que sos el escritor. Bueno, ¿qué sacamos de conclusión de esto? Algo hay que sacar. Mirá, yo... Hay que animarse, ¿no? No, animarte seguro y meter pila en lo que te gusta, absolutamente. Ahora, tampoco, si la cosa no sale, no significa necesariamente que no seas bueno, porque digo, seguramente hay un montón de tipos. También, también. Y de mujeres con diez veces más talento que yo, que a lo mejor todavía no podrían publicar un libro. En eso pienso a veces, en el que se le ha negado el camino, no por falta de talento, sino porque no ha ligado. También, también. Estás así, ¿sabes qué? Tenés noches que te salen todas y noches que no te sale ninguna. Tenés semanas que decís, todo lo que hago sale bien. ¿Viste? Cuando hago esto, sale, se me dio esto, se me dio esto. Y tenés semanas que decís, no, ahora esto, ahora me robaron acá, me dijeron que no, me echaron de acá. Son, qué sé yo, pasa también y hay gente que tiene historias así, también es cierto. Sí, yo suelo decir algo que debe tener que ver con eso. Este país debe haber docenas de maradonas. Solo que falta la oportunidad de que se lo descubra. Falta la oportunidad de que le den cabida en un equipo como Argentino Junior. Lo que pasa, doctor, es que Maradona es Maradona porque encontró dentro de todo el mito, estaba esa oportunidad, incluye. Para ser Maradona incluye la oportunidad también, por eso sos Maradona, creo yo. Yo creo que hay un momento en que pasa el bondi. Independientemente de que vos estés con todas tus valijas de conocimiento, talento, voluntad, sacrificio, paradito en la esquina, si el bondi no pasa... No pasa. No pasa. Sí. Por supuesto que si pasa el bondi, mejor que tengas todo ese equipaje con vos, seguro. Claro. Pero me parece que hay una dosis bondi a la hora justa que está más allá de nosotros. Habla y Calle Diceo, sí. ¿Qué conservás de esos primeros cuentos que hablábamos recién que escribiste? ¿Qué conservás hoy? La virome, el lugar donde te inspirás... Mira, conservo en general escribir a mano, en cuadernitos, viste, de espiral, pasarlo después a la compu, escribir bastante en bares, de Ituzaingó, de Castelar, digamos de mis pueblos, nací en Castelar, vivo en Ituzaingó, y está guardado por ahí todos los borradores de todo, me resisto a tirarlo. Terminé hace poco yo un libro tuyo, Araos y la Verdad, una novela que está buena, y que tiene esa cosa que no es usual encontrar, me parece a mí, muchos escritores argentinos, para los que somos futboleros también, ¿no? El tipo, la novela es, cuenta la historia de un ex futbolista, de un equipo chico, de un equipo, no me acuerdo cuál era el equipo ahora. No, es un equipo ficticio, digamos, en realidad el Araos del título, es un tipo que en sus 40 años está atravesando una depresión soluta y atroz, y se viaja 600 kilómetros entre un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a interrogar al ídolo de su infancia, un jugador que se llamaba Perlasi. Que iba con su viejo a la cancha, todo. A ver si se vendió o no se vendió en un partido clave por ese censo. Ah, necesitaba, me encanta esas historias, necesitaba, es así de chiquitita. Sí, pero necesitaba resolver ese tema, quería saber. El tipo, con su vida en derrumbe total, claro, necesitas saber, ¿fue al bombo como piensa todo el mundo o no fue al bombo? ¿Y fue al bombo o no? Hay que leer, Araos y la verdad, alfaguara. Araos y la verdad, leer. Yo puedo preguntarte algo. Por supuesto. Algo tiene que ver con... Yo voy a recetar Viagra si seguís preguntando. No, no, este... Me interesa saber la gestión de la escritura. Concretamente, concretamente, ¿qué ves? ¿Antes de escribir o qué es lo que...? Sí, sí. Vivo viendo cosas. Creo que como casi todos nosotros. A lo mejor lo que... No. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no estoy diciendo que no lo está diciendo. Usted es el pecho. Yo creo que todos nosotros, no. No, este, y lo pregunto, y discúlpame porque voy a contradecir algo que dijiste antes, es un deseo que no quería saber, ¿es eso lo que vio Campanella? Puede ser, puede ser. Lo que pasa que... ¿Es eso lo que vio Campanella? Vos ya estabas pasando la película mucho antes de filmarla. Capaz, puede ser. A lo mejor, digamos, lo que creo que tenemos los escritores es, nos gusta observar, nos gusta mirar y nos gusta escuchar. Y vemos, a lo mejor, en la vida cotidiana nuestra y de lo que tenemos alrededor, algo profundo o algo que merece que lo contemos y lo compartamos. O que le inventemos todo lo que nos vemos alrededor. Claro, pero yo te pregunté por la cocina, no por la observación. La observación, que muy bien decir, es la materia prima. Pero adentro tuyo se cocinaba algo. Esa cocina está llena de imágenes. Y obviamente, esas imágenes, vos ya... Por eso digo a propósito, que vos estabas pasando la película mucho antes de filmarla. Puede ser. Puede ser que sea así y que tu cabeza de escritor se complete con la... También con todos los libros que leíste, que esa es otra cosa importante. ¿A quién leíste vos antes, por ejemplo, para armar eso? A Soriano, yo te digo a Soriano porque yo leí mucho, mucho, cuando era más chico. Osvaldo, porque me acuerdo siempre, rebeldes, soñadores y ejecutivos, esos artículos de Página 12 que me encantaban diciendo de cuentas. Y había muchos de fútbol y cosas, ¿no? Mirá, Soriano es uno de los tipos que más me ha gustado leer. Lo que pasa es que arranqué a leer de muy pibe y sigo leyendo. Quiero decir, me encanta leer. Entonces yo creo... Me parece que eso es algo que compartimos los escritores. Es leer mucho. Viste, a veces que los pibes que están iniciando te preguntan, che, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo arranco? Y el único consejo que se me ocurre válido es, lee, quemate la cabeza leyendo. Leyendo a otros, leyendo a gente que te guste, porque eso te va como armando un guiso cerebral de un montón de imágenes y modos de hablar y universos, que no es que después cuando vos te pones a escribir, escribís como fulano o como mengano. No, escribís como vos, pero está todo ese tufillo, todo ese aroma que te dejaron, todo lo que vos leíste... Está en el tibetón, perfecto. La historia ya la tenés. Es como el jugador de fútbol que vio fútbol, vos decís, bueno, vos sos vos, pero... El músico. El músico. El músico, claro, está, está. La historia ya la tenés en la cabeza antes de sentarte a escribirla, o vas escribiendo y vas saliendo en el mientras tanto. En mi manera de laburar suelo tener la historia en la cabeza. Pero ponele, hablábamos recién de Soriano, por algunos reportajes que leí, el gordo arrancaba con una oración que al tipo lo entusiasmaba y lo seducía y entraba a darle para adelante. Perfecto. Mi neurosis no me permitiría semejante nivel de improvisación, pero... Vos la tenés cerradita en la cabeza y la vas escribiendo. Yo tengo cerrado como la esencia de lo que va a pasar. Suponente, en la pregunta de sus ojos, el tipo que tiene en la jaula el otro. Esa es la imagen que se me impone. Es una imagen en 300 páginas. ¿Cómo llegás ahí después? El tema, claro, después artesanalmente vas construyendo para vos y para el lector, cómo llegar ahí y que eso pegue. Vos decís, me quiero al Caribe de vacaciones, no tengo plata, después veo cómo hago, llego a un bonde y no tengo plata, no sé cómo, tomo la ronda, vos ves el Caribe. Después hay que armar todo esto, está bueno. Acá me escribe un amigo, dice, o alguien que le dijo, preguntá, le vas a ver, confío, por ahí quedo pagando, esto va a llegar al Oscar después de leer el libro. ¿Es cierto? Sí, tengo... Bueno, en medio de esos amigos incondicionales que tengo, tengo un par que cuando leyeron la novela, Sergio y Jessy, son amigos de toda la vida, se pusieron a armar el reparto de la película cuando leyeron el borrador de la novela. ¿Con actores nacionales o internacionales? No, con actores nacionales. Pero no pasa con todos los cuentos, ¿qué pasó con ese? Bueno, ellos arman con todo, pero ellos, su propio mito fundacional es que ellos lo anticiparon. Por otro lado, como son tan incondicionales, no les puedo decir. ¿Cuál era el elenco, decime? Y mirá, estaba, Rago andaba dando vueltas, pero estaba Rodrigo de la Serna en su elenco. Estaba Patricio Contreras para el personaje que termina siendo Franchella. Franchella, 100%. Es bueno también. Mirá, ¿ves? Bueno, evidentemente son buenos haciendo casting. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te salió mejor imposible, que es Campanella, Darín Franchella, es como, mano, pues, Rago, ¿no? No, absolutamente. Rago y Soledad Villamil, es como tenés todo, estaba todo hecho para que se dé. Es que, y volvemos a esta cuestión de las oportunidades, otro director agarra la historia, va para otro lado, con otro actor diferente. Y no hagas ese plano secuencia de no sé cuántos minutos en la cancha que es como... Ese plano en la cancha es una maestría. Que es una idea de Campanella absolutamente, porque la novela no está, la detención del sospechoso de otra manera. Viste, cuando Campanella me lo planteé, yo digo, ¿qué? Mi primera reacción es... ¿Cuántos minutos son? No, yo quiero que lo agarren en la cancha, pero que la investigación lo lleve ahí. Mi primera reacción fue, no hay modo, no se me ocurre nada para llegar ahí. Bueno, claro, después, lo pones en el guión, pero después ves lo que hace el tipo con la cámara y te gana. No, totalmente. Que es otro... Claro, cada uno le fue poniendo, para llegar a la película, vos le pusiste la piedra fundamental, pero Campanella le puso mucho, Darín le puso mucho, Franchella le puso mucho. Es como una... ¿Viste cuando eso que hablamos también de esto de la suerte? ¿Te salen todas? No te sale ninguna. ¿Salieron todas? ¿Se alinearon los planetas? Yo creo que sí. Creo que el secreto de sus ojos es salieron todas. Salieron todas, sí, absolutamente. La verdad, ¿viste cuando es un gran ejemplo de todas? Es decir, y la película es un peliculón y la eligieron acá y la seleccionaron el Oscar y ganó. Y decís, flaco, no hay más, salió el Oscar. ¿Qué es? Hay que darle un premio dentro de los planetas y sistema solar, la de planeta Tierra, no había más, boludo, ya está, increíble, salieron todas. De todas maneras, debe ser difícil, perdón, Jarro, debe ser difícil también, vos tenés ahí encima de la mesa el nuevo libro, la nueva novela, en realidad, porque ahora vas a tener un montón de lectores nuevos que dicen, a ver este que ganó el Oscar, a ver este que ganó el Oscar, a ver lo que me da, a ver lo que me da. Contame quién va a ser la película de papeles en el viento, quiénes son los protagonistas. No, pero debe pasar también. Yo supongo que va a pasar, sí, es todo un desafío. Mira, lo primero que yo me veo a mí mismo contestando es, miren que esta no es un policial, fíjate como yo mismo me anticipo a la respuesta. Para que no la comparen. no hay un crimen, hay una muerte, pero no hay un crimen. Ah, pero para mí está confirmado. Sos que, sos un tipo que, por tu estilo de fabricar las ideas, sos predominantemente visual. Vos la ves. Sí, sí, no, no, la veo y después la escribo, eso es cierto. entonces esto, esto es muy importante para alguien como Campanella que vive del ver, vive de la imagen, vive de la secuencia imaginativa. Bueno, veremos, veremos si alguno. Por el momento sería súper importante que quienes hayan leído alguno de mis otros libros digan, oh, Papeles en el viento, vamos, a por ellos. No, ahí vamos, vamos, confiemos, hay que confiar, confiar. ¿Te gustó el libro? Bueno, hablemos sinceros, supuestamente vos no sos vos, sos fan de Sacheri, conocés toda su obra y yo te digo, che, ¿leíste el último de Sacheri y Papeles en el viento? Buenísimo. No, está más en la tónica de, de mis libros de cuentos. ¿En qué sentido? Es una historia muy chiquitita, muy doméstica, muy íntima, con algo de fútbol por ahí dando una especie de telón de fondo y tres tipos en sus 40 años tratando de sortear, ¿no es sortear? ¿Vos tenés 40? Yo 43. Ah, sí, sí, por eso mi personaje tienen... Sí, sí, pero justo, porque creí que me estabas hablando a mí, así que lo voy a empezar hoy. Vos esperás 8 años para leer. Upa, Upa, este, digo, tres tipos que ahí en sus 40 años tienen que sacar adelante la muerte de uno de sus mejores amigos. Eran cuatro, quedan tres. Ah, bueno. Quedan tres y de entrada no es solo la muerte del que falta, sino la muerte de su propia amistad, casi, porque la muerte del que falta rompe un montón de cosas entre los otros tres. Bueno, y sin embargo ahí está. La novela trata de los dos años que siguen esa muerte. En realidad la novela arranca con la muerte y después se va construyendo sobre la relación de estos tres tipos que van a partir de algo que deben hacer por el muerto o por la hija del muerto, que después si tenemos tiempo les cuento qué es. Bueno, van como volviendo a soldar ciertas cosas de sus vidas y bueno, dos años después no están donde arrancaron. Posta que estoy adentro, ¿eh? ¿Tiene que ver con vos eso? Lo que tiene que ver conmigo yo creo que es el universo. O sea, gracias a Dios no me pasó tener amigos, pero creo que es lo que me pasaría si un amigo mío toda la guita que tiene la pone en comprar un jugador juvenil de 17 años que parece que la va a romper y cuatro años después está jugando en un equipo del torneo argentino desastre y a punto de quedar libre y las 300 lucas que puso para mi amigo para comprarlo se van a evaporar. Y bueno, ¿qué hago? Que sería como ¿qué haces vos, Andy? Que no tenés ni idea del mercado del fútbol. ¿Qué hago yo que soy profesor de historia? Saber que empresario no soy. Tengo entendido. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos desde el punto de vista de que no sabemos nada y entre nosotros no tenemos la misma actitud tampoco? Porque no es que somos tres gemelos que pensamos lo mismo, queremos hacer lo mismo, etcétera. No. Somos distintos, podemos hasta pelearnos y hasta alguno puede querer abrirse de esto. Perfecto. Eduardo Sacheri, autor de Papeles en el Viento, su última obra, que está buenísimo que la voy a empezar a leer. Le quiero preguntar de muchas, pero ¿cómo le van a dar más? Ahora todos quieren preguntarle a Eduardo Sacheri. Bien, bien. Señoras y señores, Eduardo Sacheri, que es profesor de historia, hagamos una cosa, cada uno por dónde quiere ir su pregunta, a ver si yo como coordinador de este reportaje veo hacia dónde me llevarían ustedes a ver si es el momento. Usted, título, ¿para dónde iría su pregunta? Crisis de atención. Sorprende. Hay gancho, no sé bien qué quiere decir, pero sí, usted. Momento país. Vamos a llegar a eso. Sí, sí, sí. Hola, momento Cicito. Hola, Cicito. Doctor, ¿usted tiene preguntas? No, solamente critica algo, quiere decirle que es visual otra vez. No, 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 no critico nada. ¿Tiene preguntas? Tiene que decir el título, doctor. Ah, todos estamos igual, este es un tema socialista. No está como decir, al decir argumento. Los otros títulos no los entendí, así que no se preocupen. Tire lo que... Voy a poner la misma cara de ignorancia. Imaginación y números. Bueno, vamos cortito. Yo, problemas de memoria. Me acabo de olvidar. Arranquemos, dale, vamos en orden, pero contestamos corto así podemos meter todo. Hay muchos oyentes que son estudiantes y deben tener este mismo problema que tenía de escribir que yo tenía y te quiero saber si vos lo tenés y cómo lo combatís, que es el cerebro fugitivo. Crise de atención, que se le estoy enfrente de la hoja y pienso, tengo una línea, pero la línea se me va y como quiero comer ese pedazo, por cierto, te quedo en la heladera. Voy a comer la heladera, vuelvo a la máquina de escribir o a la computadora y al toque quiero como, uy, y a ver la ventana, a ver si está nublado afuera y vas a ver si está nublado. Gracias por hablar de mi carrera universitaria. Mete masturbación en la mitad. 12 y cuarto arranco, 12 y 20. Exactamente, señor. Son millones. Siempre es así, los estudiantes saben que es así, calculo que lo padecerás. No sé si... Mira, en mi laburo lo padezco. La única que encuentro es, en parte, reconciliarme con la distracción porque no puedes estar 10 horas seguidas sin distraerte. No voy a decir sin masturbarte, pero... No, no sé. Habría que ver. Esos son dos horas. 10 horas se puede. Seguro. Y, ahora, la única que encuentro es no tener internet donde estoy laburando. Ah, no tener internet. Porque si... No tener internet. Si tengo acceso a internet, puedo estar horas padeando. Internet a los escritores les hace mal. Porque es la computadora y ya que está, metes. Ya que está, tendré algún mail. A ver. No tenés que investigar cosas. Cuando hablas de un pueblo, investigás habitantes, dónde queda un montón de cosas. Buenísimo, si googleás los nombres, ponele, para que no haya un igual, que no hagas un apellido. Claro. Viste, para no causarle muertes a nadie. Viste, a la persona. Ahora, eso es investigación. Primero vamos a chequear qué grado de internauta ese señor Eduardo Sacheri está con los auriculares. Suka, un audio, a ver si sabe qué es. No, siga, siga un poco más. No seas animal. Siga un poco más, Suka. Ah, está. No. No, 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 el video de Silvina Luna no lo viste, evidentemente. No, no lo vi. No lo vi, lo busqué, pero no. Se ve que llegué tarde. ¿Viste que sirve el alargado? ¿Viste que sirve el alargado? Lo buscó porque si iba a llamar un personaje, Silvina Luna lo buscó. por eso. Se existía una. Necesitaba, no, necesitaba, viste, una chacra mendocina que no llegué a escuchar que había algo de eso. No, pero escuchándonos a ustedes. Bien, fíjate, tenemos un personaje Silvina Luna. Caetano, vamos. Sí, le quiero preguntar, vos sos, obviamente, profesor de historia, pero además en todos tus libros está el contexto social de la época, más menos, pero hay una descripción de eso y te quiero preguntar, ¿cómo elegís ese contexto? ¿Dónde situar la historia? ¿En qué momento? Yo creo que se me impone por la historia en sí, en parte, suponete, en la historia la pregunta de sus ojos, que necesito que al tipo lo suelten de la cárcel injustamente y que cuente con protección del Estado, sí o sí tenía que ser en medio del descalabro de fines del gobierno de Isabel o la dictadura. Como que eso me imponía el contexto, suponete. Del mismo modo que si el día de mañana se me ocurriese hablar de un milico perdonado por una amnistía, tendría que situarla en los noventas. Pero a ver, esta novela última, dijiste, cuatro amigos, uno se muere. ¿En qué época ocurre y por qué? Ocurre ahora porque venía bien que ocurriera ahora porque ahora es la época donde vos podés comprar un jugador aunque no tengas ni idea. O sea, hace 30 años los jugadores eran de los clubes. Claro, claro. Ahora son de desinversión ahora son de los inversionistas que vos, viste, podés ser cualquier cosa y tener un jugador de fútbol. Entonces suponete, es ahora. Bien. Doctor, su pregunta, ¿cuál era? Números y no sé qué. Vos dijiste, sos profesor de historia económica. Sí. Ya eso me suena que hay números en tu saber. Sí, hay más conceptos macroeconómicos que números fríos. Sí. Quiero decir, hay más de, no sé, balanza comercial, movimientos de capital, industrialización, que del número concreto de tal o cual coeficiente. Pero hay números, sí. Hay números. Números y yo, por mi problema, hay en un escritor, en un libro, en alguien que se dedica a la escritura, hay más historia que número. Yo creo que igual es el, a mí me tira más la historia y la palabra me tira mucho más que el número. ¿Por qué de la economía? ¿Por qué no fuiste de, a la historia clásica? Clásica, claro. Ojo que a veces eso te va llevando, la respuesta corta es, cuando salí a la facultad, la cátedra en la que me podía enganchar y me ofrecieron, laburé unos años gratis y fue historia económica y fuimos por ahí. Aunque guarda que la historia económica en los últimos años tiene mucho de social también. Sí. O sea, no es números fríos, sino lo que vos estás viendo por detrás. Son grupos sociales, empresarios, trabajadores. Yo te voy a hablar de eso justamente. Perdón, otra vez vuelvo a insistir, lo está viendo. Bien, doctor. Lo está viendo detrás del número, está viendo todo lo que representa las imágenes que un número, algo tan aparentemente frío, distante y vacío, él lo ve. Él lo ve. Ahí está la película. Y bueno, ese es su talento también, su capacidad, ¿no? Pero sí, yo creo. Ahora, yo le quiero preguntar a Eduardo, justamente, es un momento muy particular que te decía, ah, eso se podría hacer una nota sin hablar de escritura y hablando como profesor de historia económica, porque la verdad es que, primero, ya que el doctor está obsesionado hoy con que usted lo ve, Sacheri, le voy a preguntar si lo vio, esto que está ocurriendo. Hace un par de años para atrás te lo venías venir, esto de lo que está ocurriendo, y la pregunta concreta es si lo veías y también qué momento histórico estamos viviendo. Para vos, que arranca quizá con las revueltas en Egipto, etcétera, ahora Londres, uno ve como que entre las redes sociales, el cóctel, redes sociales, un sistema que excluye realmente a mucha gente, más la juventud que no ve futuro y como que la plata ya la gastaron en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, está dando un cóctel extraño, ¿cómo lo ves vos? Es el agosto inglés. Sí, el agosto inglés. Igualmente al mayo francés. No solo inglés, sino justamente eso. Igual tendríamos que esperar un tiempo como para ver si tiene semejante impacto, porque lo que nos pasa a veces es que uno juzga como súper importante cosas que después pasan unos meses y capaz que dejan de serlo. Como el I2K, por ejemplo. Eso pone, ¿quién se acuerda de que no tenía que llegar en el año 2000? Me parece que se está... En el 2008, por decirte, la anterior crisis o el anterior pico de crisis, lo que me pareció que estuvo bueno y novedoso fue que los gobiernos salieron a intervenir fuerte, no como habían hecho en el 30, que dejaron que se cayera todo y que caen 40% de desocupación en todo el mundo, ¿viste? Y el librito liberal no lo alargaban ni para ir al baño. Ahora, el problema es que solo auxiliaron al mundo de los bancos y al sistema financiero para que no se cayera. Evidentemente, hay una cuestión de cómo repartir la guita que todavía no se está discutiendo. La crisis del 2008 no hizo discutir eso. Capaz que este nuevo incendio hace que en algún momento vamos a tener que hablar de cómo se reparte la guita dentro de cada país. Si vamos a seguir salvando al sistema financiero y al 10% de la población más rico, bueno, evidentemente la consecuencia es esta, te van a prender fuego el mundo. Ahora, como el capitalismo tiene una capacidad de regenerarse a sí mismo fenomenal, crisis tras crisis, uno dice, uy, ¿será el final? Nunca, ¿no? Y vos siguen para adelante. A lo mejor quiero imaginar que sea un capitalismo con un rostro más humano, más parecido al de la posguerra, al de los años 50 y los años 60 donde parecía que el mundo iba a ser distinto. Bien, también hablando de eso te pregunto, yo creo que todo está en un cuestionamiento que es sano, ¿no? Creo que venimos de años realmente que no sé cómo lo ves vos, ¿no? Cómo lo ven todos, Pero es como que nadie se hacía cargo de que el otro la estaba pasando para el orto, digamos. Solamente miramos lo nuestro que estaba, hablo, bueno, nosotros venimos de otra etapa, ya pasamos esa etapa, podrían ser los 10 años de neoliberalismo, de menemismo, pero veo como que en Europa pasaba todo bien y si alguno no está bien, bueno, no pasa nada. En Estados Unidos lo mismo, hipoteca, sí, se le damos a todo hasta que saltó porque era como irreal. Y bueno, también a mí me llama mucho la atención y me gusta que esté ocurriendo no los disturbios, sino que estén reclamando, me gustaría que le den bola, por ejemplo, en Chile, a este tema de las universidades, ¿no? Esto de que en Chile, por ejemplo, lo tenés que pagar y el Estado te financia para que pagues la universidad, o sea, vos te endeudás a medida que estudiás, por lo tanto, tu primer salida laboral sería empezar a pagar lo que invirtió, el préstamo que tenés que devolver. Acá tenemos universidades gratis, por eso vienen a estudiar de ecuatoriano, vienen chilenos, vienen de toda parte de Latinoamérica, porque es muy buena y gratis, con nuestros quilombos, pero es gratis, y eso, yo creo que, si te lo sacan, putearíamos, pero mientras tenemos, no sé si lo valoramos tanto, no sé qué te parece. Mira, me parece que a nivel, esto que estás diciendo, de la educación universitaria, gratuita y de primer nivel que se disfruta en la Argentina, no lo valoramos porque lo asumimos como un dato de la realidad, como, ah, bueno, termino la secundaria, voy a la facu y no garpo, que está perfecto, pero guarda, esto, notemos que tenemos un... No pasa en todos lados. No, no pasa en casi ningún lado, por algo, hay un montón de chicos de afuera que vienen a estudiar acá y está perfecto, pero me parece, bueno, no quiero extenderme. No, pero extiéndase, extiéndase un poco. Me parece que educativamente hablando, de todos modos, venimos retrocediendo. Sí. En las últimas décadas, venimos para abajo. Me parece, pese a todo, por esto de laburar en escuelas y laburar también en la facu, que la universidad resiste mejor que los niveles... Secundario. Que el nivel primario y secundario resiste mejor. Lo cual es un problema en qué sentido, que los pibes arrancan peor parado a la facultad. Antes vos terminabas el secundario, tenías que pegar un saltito para la facultad. Ahora tenés que pegar un salto mucho más grande. Y no llegan muchos, justamente por ese salto que lo ven como es imposible. Y lo que pasa es que tiene que ver con que fueron a una escuela primaria mala, fueron a una secundaria pésima, y para llegar a una universidad buena, tienen que pegar un salto que no todos están en condiciones de dar. No es un problema de la facultad. Es un problema de la primaria y secundaria. Que tiene que ver con años de desinversión, bajos presupuestos, ¿qué hay búsqueda de corregirlo? Ojo que en los últimos años yo veo iniciativas gubernamentales en el ámbito educativo que para mí están buenas. ¿Viste? O sea que me parece que hay un intento, un interés. Pero claro, es muy de largo plazo hace 30 años que venimos gastando lo menos que ponemos en educación. Bueno, así nos va. Totalmente. Y por otro lado, para que me conteste esta pregunta a todos, ya estamos hablando con un profesor de historia, historia económica, que además es escritor, el profesor Sacheri. Y te pregunto esto, ¿en qué momento histórico estamos? Y si la venías a venir, te quedo contestar. Digamos, ¿esto vos decís, esto iba a terminar así o te sorprendió a vos esto que sigue empeorando, empeorando, empeorando los mercados? No, que siga empeorando la verdad que a mí me sorprende. Porque viste, con esto de que empezó hace un mes con el tema del posible default de los Estados Unidos, como que, claro, está todo tan atado con alfileres que cualquier noticia más o menos grave hace que todo se derrumbe. Ahora, el todo se derrumba, lo jodido es que se derrumba la vida cotidiana de cualquiera. Porque los tipos que están bien metidos en el asunto, o sea, venderán hoy, derrumban las acciones, pero la grieta la tienen bien guardada igual y terminan encontrando algún gil para prestarle el dinero y seguir la rueda. Yo creo que, hasta que no se corte eso, vamos a seguir siendo una humanidad de 90% que la mira afuera y 10% que la disfrute. Lo bueno que sufro un poco el 10% es que a lo mejor, relacionando con lo que vos decías antes, que la crisis pegue en el centro del asunto, tal vez sirva para reformular la regla que mientras pega afuera no pasa nada. Bien, señor, estamos hablando de Eduardo Sacher. Si les parece, vamos a una tanda y después de la tanda, ah, se puede quedar segunda opinión también, ¿no? Se puede, no sé, si no está apurado. Yo me quedo, un ratito. Ese escritor es ideal. Le dejo la cosa como el escribo. No se puede decir, nada.